Bueno, un año más festejamos los carnavales con mucha alegría, con mucha felicidad. Esperemos que esto siga de la misma forma. Es un feriado importante porque es muy largo y que se recuperó hace muy pocos años, en el cual los trabajadores siempre supimos aprovechar para pasar más tiempo de familia, poder irnos de esas minis vacaciones en los hoteles del gremio. Y la verdad es que es muy importante poder hacerlo. Y aquellos que no se van y tienen por ahí que trabajar, también les recordamos que son feriados y como tales se deben pagar, así que no duden en pasar por la Secretaría Gremial o consultarnos a través de nuestra página web ante la duda de cómo se deben liquidar y cómo se deben pagar estos feriados. Así que a toda la familia del Suter, a todos los trabajadores de edificio, a todas las trabajadoras de edificio, unos felices carnavales y que lo disfruten en familia. Muchas gracias.